Recibimos de la carpa cirquera a nuestro hermano de hace muchos años, a Sócrates Alba, que nos va a hablar de su nuevo proyecto que tiene que ver con estar fuerte, pero saludable también. Sócrates, welcome. ¿Cómo estás, papá? ¿Todo bien? Muchísimas gracias, Lidalea. Qué bueno. Muy contento de estar compartiendo con ustedes. Conocen a José Angel Galapito de atrás también. Mi vida, hay que decir una cosa. Este programa de Chisme y Espectáculo, uno de los primeros programas, mi amor, de Chisme y Espectáculo, fue Belón con Fresa y él fue, mi amor, el responsable. ¿Tú crees? ¿Tú crees? No, hombre, no. Espectáculo, era Chisme. Yo era muy light a la hora de dar esas informaciones. Yo era muy diplomático. Papelero. ¿Era papelero? No me lo acabe, mi amor. ¿Puede ser? No, era Fernando, era sutil. De la que le gusta la mayoría de la gente. Pero marcaba una temporada. Era sutil. A veces yo he dado a tirar unos rempli mazos, pero sí era sutil. Y plataforma, mi amor, para muchas de las chicas que están en los medios ahora mismo. Lo cual me enorgullece porque hoy en día Glensi, Yamilé, Cintia Paula, todas las chicas que desfilaron por ahí tienen un nombre hecho gracias a esta plataforma. Háblanos de este nuevo proyecto, ¿de qué trata? Mientras vamos viendo un par de imágenes, por favor, acá. Bueno, Fíjate, con Sócrates, yo luego de ausentarme por 10 años, desde lo que hablamos, Belón con Fresa, pues entonces uno de mis clientes tiene la plataforma de ir hablando de deportes en Cari Visión, que es un programa deportivo. Me cedió los viernes para asociarme con él y la productora. Y entonces me encendió el bombillo de venir con esta nueva propuesta Fitness con Sócrates que hemos trabajado desde hace ya alrededor de seis meses durante la pandemia. Se le fue dando forma a este proyecto con su línea gráfica. El concepto es bienestar y salud físico. Se invitan personalidades del ambiente de la medicina, médicos especializados y master coaches como preparadores físicos también. Significa, mi vida, que ahí no solamente uno va y ve asuntos de proteínas. No, tú lleva, mi amor, especializa en cada área para que informen al público. Así mismo es, porque mucha gente se puya o va a hacer ciclos anabólicos o utiliza sustancias para... O hace dietas a lo loco. O hace dietas a lo loco. Y todo esto puede traer consecuencias graves a la salud. Desde infartos, ACV, presión alta, problemas en los riñones. Por la falta de información. Exacto. Sobre todo que cada persona es diferente a la otra y no necesita ni la misma dieta ni el mismo tipo de ejercicio. Y la idea de todo esto es que tú eres muy inteligente, tú no eres tonto, ¿no? Tú direccionas a toda la gente para que entonces se entrene contigo. Desde luego. Tú les aconsejes, ¿verdad? Y tú le lleves esa guía y esa información de todo lo relacionado a estar nítido. Así es. O sea, hay nada improvisado, todo a través de analíticas. Un requisito para una persona trabajar conmigo como fitness coach es que necesito saber su historia clínica, si se ha quebrado algún hueso alguna vez. Alguna enfermedad. Alguna enfermedad, si es diabético, hipertenso, etc. Si es muy flojo como la Pito. Me gusta. Una persona floja como la Pito. Hablando de ejercicio, claro está. ¿Cómo tú la incentivarías? Incentívame. Para que se mete en el carril y, bueno, se ponga fit. Incentívame. Lo primero que hay que identificar es que el sueño es lo más importante. O sea, dormir bien. Sí. Manejar el estrés va en un segundo orden. Ok. Y luego cae el tema nutricional. Lo último viene siendo el entrenamiento que de todo el proceso es un 30%. Pero ella ya se hizo la bariátrica, o sea, que come bien. Bueno. Por ahí vamos a un terreno ganado. Mientras coma adecuadamente a su estilo de vida, mientras se mantenga yendo al médico cada seis meses a hacer chequeos rutinarios y mientras duerma bien para manejar bien. Ella come mucha proteína, mucho huevo y leche. Pero mira, mi amor, yo casi no duermo, yo casi no como y yo no es que gozo. Eso no es que no sirve para que el cuerpo se mantenga en forma. Gozar. Todo con bebida, ¿no? Y la bebida alcohólica también. No, yo no bebo. Lo mire es gozar, solamente. Huevo y leche. Gozar, gozar. Huevo y leche. Huevo y leche, proteína. Yo gozo, pero yo me bebo dos tragos, no me voy a ir. Ah, exacto. Ahora, una pregunta. Ahora, en época de pandemia, donde, bueno, han cerrado los gimnasios de forma intermitente, la comida está más cara. ¿Cómo tú motivas a esa persona que nos están viendo a que vean tu programa y tomen la iniciativa de cambiar su cuerpo y su vida? Mira, lo más importante es que esto, como tú me bien has dicho, lo de la pandemia, lo del COVID, ha traído como secuela que las personas enfermen hasta mentalmente. Sí. Porque los psiquiatras están guisando mucho. Sí, es verdad. Yo me voy a meter a psiquiatra. Porque ha generado enfermedades como trastorno de ansiedad generalizada, esquizofrenia, bipolaridad, y un sinnúmero de patologías que estar dentro de casa todo el tiempo y trabajando ahí, te estresa demasiado porque tú dices, ok, el trabajo estresa, pero hay un estrés bueno y un estrés malo. Entonces, el no salir a tomar un trago, a pasarla bien, a comerse una carne, a tapar una cabaña si tienes tu pareja, porque los novios sufrieron mucho la pandemia por no poder salir. Y uno va a una cabaña a hacer ejercicio. Lo importante es que si el entorno hormonal está adecuado a través del sexo o las relaciones, tu cuerpo se ve mucho mejor. Y la lídida se mantiene. Y tu mente siempre está como más contenta. Ahora, suéctate. Una preguntita. En este espacio veremos algunas figuras que se mantienen fit, que podrán hablar cómo ha sido su proceso de evolución de su cuerpo. Mira, en el enfoque inicial, estamos enfocados, como dije ya, en médicos y en personas especialistas y en preparación física. Pero también, de repente, un Ali David que tiene un cuerpo, o sea, que se ve bien, que se suplementa, que va al gimnasio, lo puedo invitar al programa porque las figuras también tienen que verse bien porque lo que venden es una imagen en televisión. Como una Gaby, como tu persona, el mismo Joel López que se ve bien, o sea, gente así serán invitados en algún momento para hablar sobre su nutrición, sobre cómo ejercitan, todo eso. El canal de YouTube ya está activo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Bueno, de hecho, estaba activo desde que tenía melón con fresa, pero ya estaba como arrumbado. No, dale para allá, no, 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 hay que retomarlo, sí. Arroba Sócrates Alba en Instagram, Sócrates Alba en YouTube y ya ustedes saben, señores, el mejor contenido, bien picadito, el nutriente de la semana, el músculo de la semana y las entrevistas con estas penalidades, todos lo pueden ver en fitness con Socrates. Mi vida, una cosita, ¿estás solo en el programa? ¿Tienes compañera? No, 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 yo solo por el momento. Mi vida, porque las mujeres son el diablo. Tú, mi amor, mira, metiste a muchas mujeres, melón con fresa y doce, enterran el cuchillo, así que no meta a nadie ahí. No, a mí nadie me enterró el cuchillo. Eso no es verdad. Simplemente yo fui un dador de oportunidad y eso me enorgullece que todas estas chicas... Porque ninguna te menciona, amore, cuando tú viniste ninguna. Sí, bueno, sí, ya Milero hizo una vez una nota de prensa, iglesias agradecidas, sí, claro, claro que sí, alguien también lo ha sido en algún momento, alguien Rodríguez. Ay, alguien Rodríguez. Gracias, Sócrates por acompañar. Podemos ir a una pausa, muchachos. No, no, no. Mi vida, quiero que me enfoque el cuerpo y me entrene. Vamos arriba.